Llegaron los artesanos a Tuxpan, expoventa de artesanías de Tonalá. Ven y conoce la gran variedad de artículos para tu hogar, como jarros, platos, botellones para el agua, molcajetes, jaulas para aves, adornos para jugueteros, artículos para la cocina, ollas de acero, ofertas de cazuela, y plato de barro, jarrones de tres para adorno a trescientos cuarenta pesos, y muchas cosas más. Por promoción especial seis maceteros en seiscientos cincuenta pesos. Te esperamos en Tuxpan, Jalisco, Ignacio L. Vallarta, frente a Protección Civil, en la Colonia Floresta. Estaremos solo algunos días. Ven y llévate a casa lo que a ti te guste. Espoventa de artesanías de Tonalá.